El banquero Guillermo Lazo fue gobernador del Guayas por un año. En este tiempo, a nivel nacional y en especial en Guayaquil, se produjeron paros y fuertes protestas. Lazo hablaba de controlar el orden con mano dura, con tal de hacer cumplir la ley. En 1999, varios ciudadanos convocaron a un paro nacional, frente a los paquetazos decretados por el entonces presidente Yamil Maguat. Esmeraldas, Guayaquil y Portoviejo fueron los puntos más críticos. Tres muertos y varios heridos dejaron como resultado estas protestas. Solo en la provincia del Guayas, más de 90 personas fueron detenidas en esas manifestaciones. Lazo los calificaba de vándalos. Pretendió comenzar como un paro, se convirtió en una serie de actos vandálicos. Frente a esas circunstancias, hubo que reestructurar la estrategia de la policía y las Fuerzas Armadas. Y a partir del mediodía de ayer, evitar las manifestaciones por los riesgos. Sin embargo, durante su periodo como gobernador, el abuso a los derechos humanos era una constante. Aguacero y gases en Guayaquil. La dirigencia de la UNE fue duramente reprimida por la policía. Más de 1.500 choferes fueron dispersados con gases lacrimógenos. A pesar de estas publicaciones, Lazo negaba el uso de la violencia. No llamaría actos de represión a los actos de la fuerza pública en defensa de los derechos de los ciudadanos y aplicando la ley. Defensa que no se demostraba en las calles, especialmente con las organizaciones sociales y sindicales que protestaban por sus derechos. Titulares como estos eran cotidianos. Frenan marcha con gases lacrimógenos. Policías hicieron uso de bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. La marcha recorrió la avenida 9 de octubre y se detuvo en la intersección con Boyacá. Policías hicieron uso de bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. En abril de 1999, bajo el título Mano Dura en Guayaquil se decía. Los transportistas llevaron la peor parte, medio centenar de presos y vehículos capturados. Bajo las órdenes de Guillermo Lazo, quien ahora busca la presidencia de la República, se reprimía la ciudadanía, cuyo único fin era impedir que el pueblo no proteste en contra del gobierno causante del feriado bancario. Posteriormente, Lazo fue superministro de Economía de Maguat. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.